El poder del merengue Raúl Acosta y Oro Sólido ¿Dónde vas el domingo? Si quieres yo te invito Para que vacilemos un bebé en el 23 Oye, ¿qué mamá? Yo quiero contigo Te invito a echar un pie Echar un pie, un pie, un pie, un pie Te invito a echar un pie Si tú quieres mamá vacilar en el 23 Te invito a echar un pie Música Música Música